Presencias, perspectivas, ausencias que callan, voces que se quiebran. Presencias, perspectivas, ausencias que callan, voces que se quiebran. Miradas empañas, de lágrimas ajenas, labios que agonizan, palabras retenidas. Miradas, sueños de caricias, besadas bahías. Se ha quedado ilusión, hoy cae el temblor. Ocaso de amor. Muerte de pasión. Quiero tu voz y tu presencia. Amo tu silencio y perspectiva. Quiero tu voz y tu presencia. Amo tu silencio y perspectiva. Adoro las mañanas en tu lecho. Y venero las noches compartidas. Y es así que somos más que uno. Suma de cuatro manos y sonrisas. Y una tropa de dedos que se trenzan. Y lluvia de caricias desmedidas. Siembro besos en todas tus bahías. Mimos que no conocen despedidas. Miradas empañadas de deseos. Y labios que en labios agonizan. Miradas empañadas de deseos. Y labios que en labios agonizan. Miradas empañadas de οι suegrinos. Y labios que en labios agonizan. 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 Ciencias en labios que en labios agonizan. Engineigencia siempre para másrendas de ella.